Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo, igual la barba de hecho. Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo. Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo. Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo. Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo. Me acabo de salir de bañar y no tengo el pelo húmedo y no tengo el pelo húmedo. De hecho lo estoy tocando y tiene un relieve muy chido la verdad, o sea si se sienten las letras al tocarlas. Por ejemplo aquí en la N podemos ver a Samoa Joe, en la X podemos ver a Finn Balor con su personaje del demonio Balor. También podemos ver aquí a Bailey, igual aquí en la parte de al lado y enfrente se ven a varias superestrellas de NXT como por ejemplo Bailey, Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Asuka. La verdad está muy padre, aquí podemos decir que dice Where are my NXT, está muy bien la caja, se ve muy chida. Ahora lo que incluye es por ejemplo la edición NXT de WWE 2K17 incluye el juego de WWE 2K17 para el God One como podemos notarlo. También incluye unos códigos descargables que uno viene siendo para poder usar a Shinsuke Nakamura, Nia Jax y Apollo Crew. Muy buenos la verdad, muy buenos personajes. También podemos ver que nos dan un boost, o sea un potenciador a la hora de hacer el modo carrera, a la hora de jugarlo. Muy bueno también. También nos incluye una litografía autografiada por la superestrella de NXT, Shinsuke Nakamura, que actualmente ya viene siendo superestrella de SmackDown, pero pues esta edición fue antes de que él fuera movido de NXT a SmackDown. También incluye una figura especial y exclusiva de Finn Balor en su personaje de El Demonio Balor. Muy bueno la verdad, de hecho aquí atrás podemos ver como es, igual también quiero ver como que tan grande es, que tan bien se ve, esto lo veremos más adelante. También nos incluye un paquete de tarjetas del pago por evento NXT TakeOver de Londres, que incluye una pieza del ring donde se hizo alguna de las peleas. Ya quiero ver cual me sale la verdad. Y también tenemos el pack de preorden de Goldberg. Me imagino yo que es un código descargable a la hora de poder descargar a la superestrella Goldberg a la hora de jugar. Bueno, pues bueno, tenemos toda la caja, muy buena. Igual, a diferencia de la otra, esta sí no estaba tan bien cuidada porque no tenía el celofán, no tenía el plástico para protegerlo. Pero, bueno, ahora sí que vamos a ver, esperamos que todo lo adentro esté bien. Tenemos por aquí el juego de WWE 2K17, selladito. Me gusta, me gusta la verdad, esto nos confirma de que no está usada la caja. Muy bien, o sea, la caja está más bien perfecta. Está muy bien, podemos verlo. Ahora vamos a sacarlo, vamos a ver si incluye algo más dentro de esta edición. Ok, mira, se ve muy chido la verdad, se ve muy padre. ¿Cómo está el disco? Aquí tenemos, ah sí, aquí tenemos el manual con el código descargable. Igual como digo, no lo voy a mostrar porque quedo jugando en algún momento. Por aquí podemos decir, dice, ah no, son las instrucciones, no, olvídeme. Ok, se ve todo chido. Lo vamos a poner por aquí. Ahora, siguiendo, ¿qué tenemos aquí? Oh, miren, aquí tenemos el código descargable del paquete de Goldberg. Eso está muy chido e incluye el luchador descargable junto con dos arenas clásicas de la WCW. Un dato interesante es que Goldberg tuvo una racha invicta en la antigua WCW, que lamentablemente, pues, al final fue derrotado y, pues, su racha quedó como una de las más longevas al día de hoy. También tenemos por aquí, ah, mira, aquí lo que les decía. El código descargable para tener a Apollo Crew, Naya Jax y Shinsuke Nakamura. Muy bueno, muy bueno. La verdad son muy buenas superestrellas, mi respeto, la verdad. Yo quisiera poder conocerlas algún día. Como digo, ponemos aquí los códigos y seguimos, seguimos y, uh, aquí tenemos lo que les decía. La litografía autografiada por Shinsuke Nakamura. En esta también, al igual que la de John Cena, yo vi un video donde él estaba firmando varias tarjetas de esta edición. La verdad, está muy padre, está muy chida, como se ve, eh, la verdad, es un diseño muy padre, la verdad. Mis respetos para quien creó esta hermosa litografía de Shinsuke Nakamura. Con esto, ya tengo dos autógrafos de dos superestrellas de la WWE. Ok, seguimos. Uh, aquí está lo que les decía. Uh, no mames. Mames, wey, la tarjeta que me tocó, no manches, me tocó de Carmela, no mames. No, es que me emociono, o sea, me emociono porque Carmela es de mis, eh, superestrellas favoritas de la WWE. Ella fue la primera en ganar el Money in the Bank de, el Money in the Bank de mujeres, el primero que se hizo. Está muy chido y, uh, aquí está lo que les decía. Aquí está lo que les decía. Está con un pedazo de ring. Wey. Ah, mira, aquí está. Dice, felicitaciones, ahora tienes un pedazo de ring del NXT TakeOver realizado en Londres. O sea, ok, pensé que eran, pensé que eran más tarjetas, pero no, no, es una sola tarjeta. Es que la tarjeta está gruesa, es el, es el detalle. Está muy chido, la verdad, muy chido, la verdad, uff, me está gustando, o sea, me está gustando cómo está. La vamos a dejar por aquí. Y esto qué es, eh, ah, ya, esto es para poder conseguir más tarjetas de octografiadas o tarjetas normales de la WWE. Está muy chido, la verdad, espero poder conseguir más de estas. Ahora vamos con lo último y no menos importante. Uff, uff, y recontra, uff, esto me gusta, esto me gusta. La figura de Finn Balor en su personaje de el demonio Balor. Wey, está muy chido, o sea, es que fíjense, fíjense los detalles de la caja, el personaje, el gimmick. Me encanta, me encanta cómo se ve, o sea, esta es una figura, pero de diez. Es una figura de diez, la verdad. Está muy chida. El, oh man, que es los detalles, o sea, los detalles es lo que me gusta cuando hacen este tipo de figuras. Porque hay veces las que hacen figuras que no están tan padres y pierden, pues, el propósito que quieren hacer. Ahora, un dato curioso de por qué está en mi cinturón del título universal es que Finn Balor en su gimmick de el demonio Balor consiguió el título de, o sea, ser el primer campeón del título universal de WWE ante Seth Rollins en un combate en SummerSlam. El problema aquí es que durante ese combate Seth Rollins aplicó un movimiento que lesionó el brazo de Finn Balor y a raíz de esto pudo, o sea, pudo completar la pelea. Pero al día siguiente en Monday Night Raw tuvo que dejar vacante su campeonato debido a la lesión que sufrió. Y pues el campeonato tuvo que dejarlo vigente y pues ya no pudo tener alguna oportunidad para volverlo a ganar. Creo que sí tuvo una, pero no sé concreto, así que, pues, básicamente, pues, ya no ha tenido más oportunidades por el título universal. Pero yo sé que pronto las tendrá porque él es una gran superestrella y si la WWE no la aprovecha, pues, qué mal por ellos. Pues, pues, bueno, creo que sería todo por el momento. De hecho, esta edición de WWE creo que estuvo como que con menos contenido, pero que no excepcionó, eso sí. O sea, tiene buenas cosas y la verdad yo les recomiendo bastante el tener esta edición. Si son fans de NXT, la verdad, les va a convenir bastante. Ahora, el precio. Así como la anterior de John Cena que yo compré, esta me salió en $900 pesos. Estaba un precio muy accesible, ya que igual como en otras páginas, como Mercado Libre o un eBay, te la daban en $3,000 o $4,000 o $5,000 pesos mexicanos. O sea, sí te salía a un ojo de la cara el conseguirlo. Sabiendo que es una edición, o sea, es una edición muy buena, pero que sí, mucha gente, pues, por el valor que tiene, las ponen más alto. Así que la verdad yo la conseguí a buen precio en Game Planets. La verdad, se la recomiendo bastante. Y bueno, sería todo por mi parte en este unboxing. Creo que sería buen momento para volver a pasar al cuadro, para poder hacer la despedida correctamente. Y volvemos a estar al cuadro. Igual, si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartirlo en sus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram, donde ustedes quieran. Como siempre, trataré de traerles más reseñas y videos sobre ediciones especiales de videojuegos. Ya sea de la WWE o, si acaso, de alguna edición, está como Halo, Katerin, etc. Ahora sí que dependerá mucho de yo cual consiga más rápido y que sea más accesible. Como siempre, igual, si tienen ideas para nuevos videos, sea de unboxing o de fan-dubs o de cualquier otra cosa que yo haya hecho en mi canal, no olviden dejarlo en la parte de los comentarios. Yo estaré atento a cualquier duda o idea que ustedes quieran. Como siempre, espero que estén pasando un buen día. Y ya saben, yo soy Javier, el friki guapo de Guadalajara, y los veré en una siguiente emisión. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!